A las mujeres de Tuxtla Gutiérrez se les puede ver desde abril y hasta julio, con un elegante collar, que no está hecho ni de oro ni de plata, es a base de una flor, una muy pequeña pero colorida, de psiqueté. María Hernández lleva 30 años elaborándolos y vendiendo las flores que la tierra de Tuxtla ofrece. Le enseñó su madre, Doña María Luisa, y en su familia es toda una tradición elaborarlos. ¿Por qué la tradición de cada año que se hacen los collarcitos? Este es cada año que se da, a partir de abril, de abril ya se empieza a ver las florecitas. La colecta de las flores es un poco difícil, pues el árbol que se encuentra en las faldas de la capital tiene espinas. La elaboración es hacer guindas poniendo de frente las flores. Su venta es común en los mercados públicos de la capital de Chiapas. Lo comen saltando uno por uno con la aguja, nada más que cuesta, para cortarlo cuesta lo que tiene espinas. Son chiquitos los arbolitos, pero tienen muchas espinas en el orito. Su precio es económico en comparación con el beneficio, 10 pesos. Y es que además, no es un collar de un solo uso, incluso seco, perdura en su belleza. Y si se le dispersa agua, adquiere una nueva textura. O sea que se muere la florecita, se vuelve a remojar y queda igual. Le dilato un año para que se muera esa florecita. Se remoja en agua, para que ya se ponga viva igual que como está de principio. Se cuenta que este collar comenzó a hacerse entre las mujeres oques para imitar las gargantillas de coral que usaban las personas de mayor poder adquisitivo. También es usado como ofrenda en los santos que se adoran principalmente en las casas antiguas de la ciudad y entre tradicionalistas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.